Y hola a todos, bienvenidos a un episodio rápido de Pokémon GO porque tenemos una novedad muy interesante que ha surgido de pronto y es que el truco de nombres de Sylveon ha sido descubierto. Esto fue descubierto por el usuario de Reddit llamado HugoMagiz1017 para darle el respectivo crédito particular porque fue el que lo publicó hace 10 horas dentro de Reddit. Pero bueno, ¿qué tenemos que decir con esto? ¿Qué es el rollo? ¿Qué es la cosa? Tenemos lo siguiente, para quienes no sepan, las Eeveelutions tienen dos maneras de evolucionar, una es el truco regular y otra cosa es el truco de nombres. El truco de nombres lo que hace es que uno le pone un nombre particular al Eevee y sí o sí o sí va a evolucionar en el Poké respectivo al que corresponde a ese nombre. Estos trucos de nombres se pueden usar solo una sola vez por cada uno del tipo de Poké, dígase un solo Vaporeon puede evolucionar con el truco de nombres, un solo Jolteon, Flareon, Umbreon, Espion, Lithium, Glaceon. Así que después de que se usa una vez ya nunca más vuelve a funcionar y una cosa importante para los que tienen esto en mente porque hay gente que lo cree firmemente, que creen que los han refrescado alguna vez. Entonces nunca ha sucedido, nunca ha pasado, no creo que vaya a pasar nunca, si desde 2016 si ustedes gastaron el Vaporeon no más han podido hacer eso con el truco de nombres, que les quede claro. Porque hay gente que lo cree firmemente y no es así, sépanlo. Pero bueno, si ustedes tienen el truco de nombres activo en su cuenta de cada uno de los Pokés de los Evolutions, si ustedes le ponen el nombre respectivo, abajo les va a salir la silueta de en qué Poké se va a transformar. Y así es como descubrimos el truco de Sylveon. Pero antes vamos a repasar los trucos anteriores, ya que este es el video final de trucos de nombres, ya que este es el último truco de nombres hasta dentro de un buen tiempo. Porque en la octava generación hay Evolution nueva y hay quien sabe la novena, así que es un poco lo que es. Pero bueno, tenemos lo siguiente. Primero, Vaporeon. Si ustedes ponen Rainer o evolucionan a su Eevee al azar, tenido suerte obviamente, les sale un Vaporeon. Si ustedes ponen Sparky, y obviamente si no han usado el truco evidente, Sparky les va a salir un Jolteon o una evolución al azar nuevamente. Pyro sería para Flareon o una evolución al azar nuevamente. Spion sería poniendo Sakura o caminando 10 kilómetros con el Eevee como compañero. Y como compañero activo, puesto como compañero activo en el momento de día, darle a evolucionar. Por otro lado, Umbreon, uno puede usar Tamao como truco de nombre, si darle a evolucionar y listo. O caminar 10 kilómetros, tenerlo de compañero y como compañero activo darle a evolucionar, pero de noche. Luego está Lifion, que uno lo puede evolucionar poniendo en línea o poniéndolo, o estando cerca de un sebo musgoso y darle a evolucionar. Ahí le sale la silueta. Y por último, Glacian con Rhea o estando cerca de un módulo Glaciar. Así que eso es lo que tendríamos con los trucos de nombres hasta ahora. Pero, ¿cuál es el de Sylveon? Sylveon es bastante sencillo también. Misma historia. A ver, el proceso de evolución alterno al truco de nombres no se sabe por ahora. Y de hecho yo estuve haciendo un par de pruebas con mi Eevee porque teníamos la sospecha de la amistad. Así que tal vez todavía puede ser eso, pero tengo que terminar de subir la amistad a ver si hace algún rollo por el estilo. Pero por ahora mi Eevee de tres corazones de amistad, poniéndolo compañero, no me aparece la opción de Sylveon por ahora. Solo me sale Espion, por si acaso. Ya puse eso a prueba yo que tengo la situación particular con ese Eevee. Pero bueno, aquí tenemos Eevee. Si ponemos el nombre Kira, que es una entrenadora que tuvo un Espion, no me acuerdo exactamente el trasfondo dentro del anime, pero Kira, pum. Van a ver que de pronto, muy sospechosamente, hay una silueta particular y oscurecida que me aparece ahí de pronto. De hecho vamos a ver si lo vamos a agrandarlo. Ahí está. Y eso claramente es la silueta de Sylveon. Así que oficialmente el truco de nombres de Sylveon es Kira. Ahora, reitero, si ustedes la van a evolucionar en este momento, lo que les va a parecer es error 2. En este momento no está activo Sylveon. Este video no es de, está activo Sylveon, porque no está activo Sylveon. No es la realidad. Lo que creo yo es que como hubo toda una actualización de cosas de trasfondo con los modelos 3D y demás cosas, y Sylveon fue agregado, ya se agregó la opción en términos de, la opción no, la conexión de Eevee a Sylveon en el trasfondo del código. Y por eso es que ahora la gente pudo descubrir este truco. Pero la cosa es que ya que se puede ver la silueta, aunque no se puede evolucionar todavía, sí que se podría llegar a descubrir el método evolutivo normal, digamos. Así que hay que esperar a ver si eso surge. Si eso surge, voy a interesar de estar informando. Pero por ahora, Kira, confirmado. Si les gustó el video, recuerden dejar su like. ¿Qué piensan sobre esto? Y el hecho de que esto me da, me haría pensar que no, no falta mucho para que veamos a Sylveon. Ojalá que sea así. Y que no es solo que nos dejen con esto aquí hasta dentro de quién sabe cuánto tiempo. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuándo creen que llegue Sirian? Pónganlo en los comentarios. Si les gustó el video, recuerden dejar su like. Suscríbanse para más. Y nos vemos en el próximo video. Y más tarde con más. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.